El primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo conocerá el próximo 6 de septiembre juicio de fondo a Manuel Emilio Mesa Beltré, alias El Gringo, y Catalino Acevedo Rodríguez, alias Oreja. Estos dos, cuyos expedientes fueron fusionados, están acusados de narcotráfico internacional, violación a la ley 5088. El gringo fue detenido en 2009, acusado de tráfico de drogas y lavado de activos, luego de que se le ocuparan 4.3 millones de pesos en una jipeta. Pero en 2010, la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo ordenó su puesta en libertad. No fue hasta el pasado 18 de enero de 2016, cuando el gringo fue capturado nueva vez por las autoridades.